¡Aplausos! La participación del Instituto Federal de Luis Cruz Martínez lleva el nombre del héroe de la Concepción, del héroe niño, del símbolo de la juventud chilena. Ellos hoy día están desfilando aquí, rindiendo su homenaje a nuestro presidente y también el homenaje a Chile, a su gente, a sus héroes, a los que han hecho posible que nuestra patria sea grande y próspera. ¡Aplausos! 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 Son casi las 19 horas. Eso significa que han transcurrido 4 horas de desfile frente al altar de la patria, frente al presidente Pinochet. Y aún siguen haciéndose presente en este lugar miles y miles de chilenos que han querido estar aquí testimoniando su adhesión, su apoyo y su afecto al jefe del Estado. Debemos añadir que durante todo este lapso también han permanecido en este lugar en todo el perímetro de este lugar miles de personas que han querido también estar presentes con el jefe del Estado. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 de Peña Flor, también dentro de la región metropolitana presente.